¡Corre, chicas! ¡Corre! ¡Que nos persiga el malvado Hogi Bogi otra vez! ¡Oh, no! ¡No tenemos escapatoria! ¡Oh, no! ¡Efectivamente! ¡Por fin ha llegado el momento de que oscoba a flerquear! ¡Momento! ¿Y este bebé perrulo de allí? ¿Quién es? Soy Mimi y no soy ningún bebito. Bueno, da igual. ¡Es comer de bostre! ¿Estás seguro? ¡Botón del pánico! ¡Peligro! ¡No tocar! ¡Oh, Mimi! ¡Acabas de llamar a Blue de Rainbow Friends! ¡El rey de los monstruos! ¡Anda! ¡No sabía lo que significaba pánico! ¡Y pensaba que este botón! ¡Papá! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Exacto! ¡Yo soy el rey de los monstruos! ¡Y he venido a demostrarlo! ¡Tú el rey! ¡O llevaré tan por una mocha que te has comprado un pajachito! ¡Me da igual lo que digas! ¡Y menos con esa cabeza de palmaza! ¡Oh! ¡Esto es súper interesante! ¡El rey de los monstruos soy yo! ¡No! ¡Soy yo! ¡Que no! ¡Que soy 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 yo! Para ponerse a este debate En la esquina derecha Con 30 centímetros de altura y 500 gramos de peso El actual rey de los monstruos ¡Sí! Y en la izquierda Con 40 centímetros de altura y 350 gramos El aspirante rey ¡Juggy Bobby! ¡Ya soy el pecado! ¿Qué grito será más terrorífico? ¡Que comience los dedos! ¡Guau! ¡Qué súper grito de terror! ¡Qué pulso! ¡Qué pulso! ¡Sí! El panador de esta ronda... ¡Fuuu! 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 Esto no quedará así... Y ahora, que monstruo se colará en casa con más facilidad... ¡Que comience la inspiración! ¡Y ahí está Huggy Wuggy! Por lo que vemos, es un experto en abrir puertos de casas... ¡Correcto! ¡No se me resiste ninguna puerta! ¡Sí! ¡Una buena habilidad para entrar en cualquier casa! ¡Pero ahora es el turno de Blue! ¡Blue! ¡No! Dos horas más tarde... Bueno, mientras Blue vuelve, voy un momento al baño... ¡Pues yo entro a las casas por sitios... ¡¿Que no esperas?! ¡El ganador de esta ronda! ¡Fuuu! ¡Fuuu! ¡Ronda final! ¡El monstruo será más travieso! ¡Y será capaz de gastar la broma más pesada! ¡Que comience la Mastra de Sol! ¡Seguro que no lo superáis! ¿Te donas? ¡Yo no soy la perro! ¡Oh my God! ¡Ya veréis el turno que se mete a terrio! ¡No! ¡Pum! 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 ¡Eh! ¡Creo que se me ha metido algo en la zapatilla! ¡Pum! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Pum! 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 ¡Mira y aprende novato! ¡Lo que más miedo les da es...! ¡Oh no! ¡Pum! ¡El fuego! ¡Es para casa ardiendo! ¡Ya el ganador! ¡Y rey de los monstruos definitivos! ¡Es! ¿En serio? ¡Eres una estafa de monstruos, joven boi! ¡Estás muy confiado! ¿Estarás tan confiado con ellos también? ¡Oh no! Huggy Buggy ha llamado a sus amigos de Pumpkin Playtime Botón de Super Pánico Peligro, no tocar ¡No, baby! Window! Bienvenido оки Llegado ¡Gracias!